Y esta es la cumbia de su servilleta en Huachininga Y ahora actor Por eso lo que me pongan a hacer y lo que la vida me traiga como reto, yo lo voy a hacer Te voy a poner un reto, a ver si voy acá Rápeme una rola tuya Miren, ven que no tengo tiempo para mentir Yo te dije que están mintiendo y lo mismo repetías Como fingías, amarme de la forma que decías Ahora solo te quedaste, estás con usted todavía Me llaman, ¿no? Pues sí, ¿cómo? No, que no, si todos les saben la asa El que ha rapeado más porque las dos estrofas se equivocan todos, loco A ver, ¿qué le querías preguntar? Daza, que nos tienes próximamente aparte de actuación El día 15 sale mi disco nuevo, así que para que lo esperen primeramente a Dios ¿Cómo se llama el show? De diciembre ¿Cómo se llama el disco? El hijo del desierto Y la segunda temporada del vato de Netflix a nivel mundial ahora próximamente Yo no me la pierdo, ¿eh? La segunda temporada, gracias No, creo que mejor me voy con el asa porque este está muy cochambroso, ¿eh? Vamos para casa Gracias 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 Gracias